Fue desarticulada una banda dedicada al robo de casas de empeño en donde actuaban en segundos. La autoridad le siguió la pista durante 10 meses. Tras la pista, una investigación de mi compañero Carlos Jiménez, ya las ratas, por supuesto, en la cárcel. La tranquilidad que se vivía dentro de esta casa de empeño terminó en segundos cuando un grupo de ladrones se entró y sometió así a los trabajadores del lugar. Lo mismo hicieron con los clientes que buscaban empeñar sus cosas para obtener un préstamo de dinero. Mientras uno de los ladrones amenazaba con una pistola para que nadie tratara de llamar a las autoridades, sus cómplices reventaban con martillos las vitrinas del negocio. Obsérvelos golpear una y otra vez los cristales. Los delincuentes iban y venían para llevarse relojes, salajas, teléfonos, equipos electrónicos y todo lo que había ahí. El atraco ocurrió apenas la tarde del pasado 1 de noviembre. Pero esta banda de ladrones era arrastreada por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desde hace al menos 10 meses. El área de inteligencia sabía que operaban en distintos puntos de la capital del país y en el Estado de México, pero antes solo robaban pequeños negocios. Estos objetos nosotros ya los traíamos en seguimiento desde principios de año. Empezaron robando pequeños establecimientos como tiendas de abarrote. Posteriormente fueron evolucionando, se fueron especializando a tal grado que empezaron a robar las casas de empeño. Y es que la carrera delictiva de esta banda comenzó así. Robaban tiendas sin mayor violencia. Aquí se ve a los ladrones entrando y entregando una mochila a la encargada del lugar para que la llenara con todo lo que pudiera. Y este es otro de sus atracos. Aquí se ven de nueva cuenta con aquella mochila. La encargada del negocio se las entrega repleta de mercancía a los sujetos que amenazaban con hacerle daños y se negaban. Los agentes de la policía que diariamente hacen análisis de la forma de operar de las bandas de ladrones de negocios descubrieron que eran los mismos delincuentes, pero que su nivel de violencia fue en aumento. Aquellos ladrones que antes solo amenazaban verbalmente ya se habían hecho de armamento. Ingresaban y con armas de fuego encoñonaban a los clientes, también a los empleados, le decían que se tiraran al piso. Las integratorias de la policía permitieron conocer la zona de operación del grupo y así implementar el operativo para su captura precisamente cuando cometeron su último atraco. Así siguieron en vivo su ruta de escape aquel día hasta que finalmente los aprendieron. Fueron seis meses de trabajo de inteligencia e investigación de este grupo de agentes de la policía capital y ahora se sabe que esta banda operaba en la ciudad y el Estado de México y que estaba relacionada en cuando menos 14 robos. Fueron cuatro hombres y una mujer las personas detenidas aquel día. El análisis de grupos delictivos, el seguimiento a la forma de operar, la planeación de un operativo de captura tras la pista, se logró desintegrar a esta banda de ladrones. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.